Winted Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Sindicatos de la construcción sostienen reunión nuevamente con autoridades del IMSS en la isla, se llegaron a varios acuerdos durante la misma. Expertos continúan investigando sobre el hallazgo de la nueva especie de crustáceo que tiene la capacidad de realizar la criptobiosis. Ante el incumplimiento en el pago por parte de las autoridades responsables de la construcción del tramo 6 del Tren Maya, ejidatarios de Xmaven decidieron bloquear el acceso a banco de extracción de material pétreo, en tanto no se les cubre el adeudo de tres meses. Un camión de pasajeros de flecha azul fue arrastrado por un tren de carga en la comunidad de San Rafael, ubicada en el municipio El Marqués, Querétaro. Seis personas murieron y nueve más quedaron lesionadas. Más de 10 personas resultaron heridas luego de que un vehículo que escapaba de la policía los atropelló en el centro de Manhattan. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.